Y es que la patrulla fronteriza de los Estados Unidos arrestó a 42 migrantes centroamericanos que cruzaron la frontera desde México en el primer intento que fue fallido. 42 personas cruzaron la frontera y fueron arrestadas. Hubo numerosas personas que lograron atravesar la frontera. Los detenidos integraban un grupo de unas 500 personas que a su vez formaban parte de la caravana de migrantes centroamericanos que intentaron el domingo cruzar desde la ciudad mexicana de Tijuana, contigua a San Diego, hacia Estados Unidos y fueron repelidos con gases lacrimógenos.